Cuando uno tenés la situación de que el barrio y la calle siempre estuvieron presentes en vos, sobre todo en la adolescencia, en la juventud, ¿cómo es que en ese mundo tan de barrio, tan callejero, aparece en los libros? Al menos a mí, como escritor, me resulta bastante difícil desprenderme de las marcas de infancia. Creo que era... infancia y juventud, y formación y adolescencia. Creo que fue la escritora norteamericana Franerio Conor que decía que los temas de un escritor se plantean hasta los 20 años, y después lo que uno hace es merodearlos, escarbarlos, profundizar, encontrar el tema de las variaciones. Pero creo que ahí están prefiguradas las constantes, las obsesiones, aquellos que van a ser sus núcleos de generación de escritura fuertes. ¿Te acordás en esa época matadero, me imagino, cuáles fueron los primeros libros que se marcaron? Bueno, tuve un padre, mi padre era gremialista, tenía una biblioteca, de lo que entonces se podría considerar una biblioteca proletaria, donde estaba tanto el capital de Marx en la edición de Juan B. Justo, como la memoria de una princesa rusa. También estaba Roberto Arles, estaba Víctor Hugo, también estaba Emilio Sola y también estaba Sargari. Y yo no tenía verada la lectura, digamos. Mi padre, en ese sentido, era lo más amplio y antiprecioso. Creía que todos los libros podían tener, digamos, apertura para un pibe como yo era. Entonces, bueno, me formé con esa biblioteca. También me formé, por supuesto, además de la biblioteca de mi padre, con historietas, por supuesto, la influencia de Oester, que fue toda una marca muy poderosa para nuestra infancia y juventud, al menos para nuestra generación. Creo que nosotros nos dimos cuenta de esa marca ya de grandes, no tanto de pibes. De pibes lo que encontrábamos era, y fíjate, volviendo al barrio, con historietas como la del Eternauta. Y no solo el Eternauta, sino alguna otra como Sherlock Time, o historietas de cortes fantásticos. Que la aventura podía pasar en la puerta de tu casa o a la vuelta de la esquina. Entonces, esto de traer la aventura a lo cotidiano, me parece que representaba una perspectiva nueva para nosotros del mundo, de la existencia, de lo que podían significar el coraje, el amor, la lealtad a la muerte. Estaba acá. Empezaste publicando poesía, ¿no? El primer libro, partí de casa, creo que es un libro de poesía. Lo primero de poesía fue un poema de una revista desaparecida, que salió en un solo número cuando yo tenía 18 años aproximadamente, y creo que estaba ingresando una carrera de letras. Después saqué un libro de poesía así, que está escondido, como todo. Pecado de juventud, para decirlo con un lugar común. No obstante, creo que algunos de esos textos de poesía pueden todavía mantenerse. De hecho, en los últimos tiempos, al menos en los últimos años, estuve escribiendo bastante poesía, pero lo hago con un ejercicio secreto. Para mí la poesía es un lugar de vuelco, igual que la escritura de diario, donde uno se desprende de determinada emocionalidad que está cerca de la impudicia y de la gracitud. Entonces, si eso te permite después, cuando volvés a la escritura, tener un grado mayor de distanciamiento con lo que contás y dejar toda esa parte como sentimental y coqueta afuera. Por otro lado, a la poesía le tengo un profundo respeto. Para mí la escritura poética tiene que ver con lo sagrado, tiene que ver con la revelación, con la capacidad de un individuo de poder, en tres palabras, construir una frase o una imagen que te dicen mucho más a veces que un ensayo. En los últimos tiempos yo me estoy dedicando más que nada a leer poesía y filosofía, porque encuentro que la narrativa, al menos la narrativa contemporánea, mucho de lo que se produce en nuestro país, y no solo en nuestro país, es cover. Es cover en la sensación de que son estándares. Vos te das cuenta que no es ni siquiera el fenómeno que se producía con las novelas policiales en los años 50, o 40, donde el género estaba reventando los márgenes de la literatura culta, sino que ahora hay una manera de escribir como traducido o listo para ser traducido. Si fuera más importante tener una edición en Barcelona que tener tus lectores acá, cuando la patria de un escritor es su lengua y vos estás escribiendo para el pibe de Matadero que yo fui, o el pibe de Bernal, o el pibe de Turbera, o, digamos, un lector más próximo y más prójimo. Muchos escritores están con la ilusión de que con estos planes de producción, los 1.500 ejemplares que vendan en una ciudad alemana les va a salvar la vida. No es así. Yo creo que la literatura es una apuesta a largo plazo, es un oficio de paciencia, y en ese sentido la poesía y la lectura de filosofía me ayudaron a afirmar esta cuestión de la paciencia, como a tenerme yo más paciencia. Desde hace muchos años, con mayor o menor frecuencia, venís publicando notas, artículos periodísticos en página 12. Sí. ¿Tensás el hecho de trabajar en periodismo para un escritor beneficioso o contraproducente de su propia literatura? Yo no sé si estoy haciendo exactamente periodismo. Yo estoy escribiendo notas... En página tengo una muy buena relación con el diario, le leo mucho al diario, el suplemento Radar, en su origen dirigido por Conformi, ahora continuado por Juan Boido, me da absoluta libertad para escribir sobre aquello que me interesa, me gusta, me apasiona. En los últimos tiempos yo he escrito alguna crónica y esencialmente notas sobre poesía, sobre poesía extranjera, porque me preocupa también la cuestión de la traducción. De mismo modo que determinados autores, como los rusos, en narrativa, son capaces de traspasar dos traducciones. Nosotros los rusos los leemos del ruso al francés y del francés a un español galaico, digamos. La poesía, por ejemplo, inglesa, la poesía hongkonesa, la poesía coreana, la poesía francesa, la poesía alemana. ¿Cómo pueden, a pesar de que vos estás leyéndola en otro idioma, tener una potencia capaz de atravesar la verdad del lenguaje y transmitir un conocimiento, una experiencia, una revelación, ¿no? Entonces me interesa cada vez más escribir sobre poesía y leo cada vez más poesía. En alguna oportunidad dijiste que la universidad, desde el alfoncinismo hasta no hace tanto, era una operación de analización de la cultura. ¿Cómo pensás que estaba hoy la universidad? ¿Crees que puede ser beneficioso para un escritor pasar por la universidad? La universidad es una bolsa de datos. La carrera de letras forma técnico. Yo pasé por la carrera de letras. Muchos pibos cuando ingresan en la carrera de letras tienen la fantasía de que se van a ser pintores. No se van a ser pintores. Se van a ser mecánicos en el sentido de que pueden armar o desarmar un auto la distribución, pero muy difícilmente pueden después volver a armar ruedas. Esto que yo te digo de la carrera de letras con algunos profesores. Yo he tenido, por ejemplo, profesores con el Megitrick. En la universidad pasó también David Viñas. En la actualidad lo tenés a Jorge Panessi. Es decir, hay profesores realmente importantes, realmente trabajan la bibliografía como una caja de herramientas, le abren perspectivas a los pibes y les plantean un enfoque de la literatura mucho más vital en términos existenciales. Les plantean la literatura en términos existenciales antes que en términos técnicos de construcción de un texto que al final no es más ni menos que sujeto predicado, objeto directo y de eso para no debitar. Yo creo que es un poco más profundo, pero lo estoy diciendo de manera simplista. Hace un rato hablábamos de la poesía, por ejemplo. Uno de los ensayos que a mí me interesó en el último tiempo fue un ensayo sobre la poesía de Diana Bellessi, donde ella de golpe incorpora no sólo lo que puede ser la poesía de Giannuzzi, un poeta como Giannuzzi, sino también la poesía del rock como puede ser Patricio... El Pelado. El Indio Solari. El Indio Solari. Entonces, eso también ingresa dentro de la poesía. Cachito Campeón también ingresa dentro de la poesía. Charlie también ingresa dentro de la poesía. No quiero ser demagógico con esto, creo que los niveles son desparejos, pero creo que hay que empezar a mirar en otros lugares y, por lo general, la universidad en la carrera de letras tiene una visión un poco anquilosada y canónica. Fíjate que durante mucho tiempo estuvieron expulsados prácticamente autores como Osvaldo Soriano, justamente por su popularidad. Y esto es una expulsión de índole política. O el caso de Julio Bordázar, que estuvo ninguneado durante mucho tiempo. Esto pasó en la Universidad Alfonsinista. Esto pasó durante el alfonsinismo cuando Cortázar hizo su último viaje a la Argentina, quiso entrevistar al presidente de la nación, por entonces Robert Alfonsin. Era tal vez la última vez que volvía a la Argentina y fue así la última. Y Alfonsin no lo recibió. Entonces, este tipo de operaciones son operaciones políticas. También es cierto que la carrera en algún momento con algunos profesores han entronizado algunos autores en el negro de otros. Y esto es un gesto poco democrático. Creo que... No sé si ahora habrán entrado, creo que sí, Belgrano Rawson o Nero Fontiano Rosa. ¿Por qué no incorporarlos a la literatura? ¿O qué? ¿Están escribiendo en otra parte que esta no es literatura, lo de Fontiano Rosa? ¿Por qué lo vamos a patear fuera del ámbito áulico? ¿Por qué no puede ser estudiado con el mismo rigor que se estudian muchas de las pelotudeces que ha dicho Macedonio Fernández? Por eso se lo pone a Macedonio ahí, Macedonio queda como el gran track de los cancheros y de los piolas y corres estos otros autores que no tienen ese mismo prestigio. En un artículo hablabas sobre eso de las dos literaturas, literatura culta y literatura no culta. Si hoy tuvieras que hacer esa misma división, ¿a qué referentes podrías poner de un lado y aquí hay un artículo sobre el juez? El sentido es de... A ver, ¿hacia dónde intento ir con la respuesta? No quiero entrar en una situación de bajada de línea canónica. Yo pertenezco a una generación que desde lo político intentó romper la diferencia entre géneros mayores y géneros menores. Lo de mayor y menor de un género se definió muchas veces a partir del círculo, te diría, elitista en que se lo disfrutaba o se lo gozaba. Cuanto más elitista era un texto, cuanto menos eran los que lo gozaban, más prestigio gozaba ese texto y entonces constituía el autor secreto. Si vos lees el Borges de Bioy, que es un gran libro, te das cuenta que muchos de los autores con los que ellos trabajan, juegan o cotillean, son autores que no tienen una discusión masiva, autores ingleses, autores del siglo XVI, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos quita que el libro sea un librazo. Ahora bien, frente a esto, otros géneros pasan a ser menores. Mi generación intenta romper esto desde lo político y desde lo ideológico y plantear, bueno, hay historieta y hay novela policial y hay melodrama y hay cine y son otras expresiones en las cuales construyen relatos. No todo el cine es bueno, no todas las historietas son buenas, no todo el humor es bueno, hay diferencias de niveles y diferencias de calidad. Un género no puede ser calificado de manera maniquea, bueno o malo, depende de qué instrumenta, qué contenidos, qué formas transmite y cómo se manipula. No nos olvidemos que estamos hablando dentro de un ámbito bastante difícil de abarcar que es la cultura de masas. Es como si disculpara la televisión. La televisión es electrodoméstico, lava, pica, licúa, vos la podés usar para lo que querés. El resumen es como cargarse ese aparato. Con la literatura de masas ha ocurrido lo mismo. Ha habido literatura de masas, si se dice Chandler, es Marlowe, es el internauta y también tenés una cantidad de historietas fachas como puede ser la de los superhéroes de la Marvel que provienen de Estados Unidos. Creo que no se puede meter todo en el mismo lugar. Creo que hay que... Tal vez esto es lo que uno le podría pedir a la carrera de letras, que se embarren las manos, que se enfangue en la literatura popular. Porque no nos olvidemos que Borges empezó colaborando en el suplemento de crítica, Historia Universal de la Infamia. Se publica en el suplemento de aventuras o en el suplemento literario... No, se publica en la aventura de crítica. Y ahí que estaban publicando se estaban cerca Roberto Ar, Nalé Roslo, Olivari, cantidad de autores que publicaban en el suplemento de un diario en el suplemento como Juvenil y Littorieta. Entonces, Borges, con todo lo que se lo ha colocado en un sitial como inalcanzable, es un autor que tiene una fuerza desde el juego, desde lo lúdico. Es decir, esto es algo que Cortázar celebraba. Decía, no puede ser que el humor sea patrimonio en nuestra literatura de caballeros de corbata como Borges decidió hoy solamente que es patrimonio de ellos cuando él encontraba que había otros escritores como por ejemplo con menos prestigio como Carlos Guarnes y Oscar Bruto que también hacían literatura popular y antiacadémica y de humor. Antes hablábamos de la universidad y del periodismo. Los talleres literarios, desde hace muchos años viniste dando talleres literarios y hasta se suele decir que pasar por tus talleres puede beneficiarte para ganar el premio Clarín como si fuera una máxima. Pasá por el taller de Sacomano que vas a ganar mi Clarín. Es un problema. ¿Cómo crees? ¿Influyen en la formación del escritor si aprende a escribir en mi taller? Mirá, en mi opinión y es lo que le advierto a todos los que ingresan al taller que ningún escritor surge de un taller. Yo no sugiero un taller. Un escritor puede pasar por un taller que es distinto. Con respecto al premio Clarín se armaron bastantes rumores y bardos precisamente porque Claudia Piñeiro ganó el premio Clarín Ángela Trabeli ganó el premio Clarín hubo finalistas en mi taller en el premio Clarín y era muy graciosa esta situación que se venía repitiendo y se repite cada tanto en el último año también hubo finalistas y en otros concursos y muchas participantes o integrantes de mi taller también ganaron premios y salieron en la antología asistidas y desistidas etc. Pero yo creo que no fue mérito del taller yo creo que fue mérito de ellos y no lo digo de manera demagógica yo soy exigente riguroso trato a todo el mundo que venía al taller directamente como escritor esto es el agua tirate y nadá y si no ahogaste pero no voy a entrar en esa condescendencia si no leíste Guerra y Paz es tu problema si vos no leíste Adán Buenos Aires es tu problema es decir yo no te voy a enseñar a leer esto lo que puedo hacer es considerar desde un pacto de lectura desde una cierta biblioteca que en mi biblioteca los libros que yo he leído me he informado generar un pacto de lectura con aquellos que vienen y detectando en cada uno su propia voz y contribuir en cierta forma a que puedan como hacer pie en esa voz y a partir de ese tono ese registro personal que se encuentren a sí mismos con lo que les interesa narrar de ninguna manera mi planteo va tienen que ir por este lado tienen que ir por este lado es más cuando se aproximan los premios Clarín y yo veo que alguno que me escribe un mail interesado en acercarse al taller y quiere de cierta forma aproximarse al taller porque le interesa montar el pancito y tener los 5 minutos de reforma no puedo decir en 5, 15 como decía Workforce directamente yo no entiendo ni respondo a los mails de entrada yo les planteo olvídense de publicar mientras están acá no es el objetivo el objetivo no es entrar en la industria es decir si quieren entrar en la industria hay muchas otras maneras de hacerlo no tengo nada contra la industria porque no hay afuera dentro del circuito del contexto de la plusvalía no hay afuera una vez que escribís y que así fundes tu propia editorial y ahí estás dentro del mercado y ustedes lo saben son un grupo de música ustedes hacen sus propios discos y entras estás o adentro o afuera pero estás refiriéndote siempre es muy difícil mantener una lateralidad o una marginalidad entonces el taller ahí genera un equívoco para mí el taller es un espacio de trabajo es un espacio de trabajo donde se discute lo que produce cada uno de los de los escritores y escritoras que vienen al taller insisto no los trato como talleristas se discuten los textos y a veces yo siento que soy yo el que aprende más que ellos en un encuentro porque el taller si una virtud un don tiene es que vos ves reflejado en el otro los problemas que se te plantean a vos para componer relatar reestructurar armar un relato con un mínimo de honestidad y de pulcritud te diría y de oficio y de pericia no es sencillo y creo que también se ha generado un fenómeno con esto de los talleres donde los talleres surgieron en principio en la época de la dictadura en la época de los años de sombra con los grupos de estudio lo que se llamó la universidad de las catacumbas de todos sus talleres yo creo que el más valioso ha sido el de Abelardo Castillo y algunos venimos atrás con la influencia de Abelardo que es un tipo extremadamente riguroso extremadamente serio un escritor que yo respeto precisamente por su actitud de iconoclasta de apartado del mundillo apartado del gueto que se yo él se apartó en Buenos Aires yo no tuve tardé los juegos suficientes como para apartarme de la historia en la ciudad porteña y tuve que poner 400 kilómetros y venir a la casa de 28 años pero insisto en esto los talleres excepto el taller de Abelardo el taller de Liliana Hecker el taller de puedo decir el taller de Liliana Hecker de Angie Trabeli no conozco muchos talleres serios cualquier papanata que ha publicado una primera novela ya se siente con derecho a hablar de literatura con la autoridad de todo esto no es así no es así la indiferencia del mundo en un libro de cuentos tú y se lo presentaste en Planeta y contaste que te lo rebotaron al tiempo no fue el único que te rebotaron no fue el único mira yo colecciono cartas de rebote me rebotaron mira con situación de peligro una novela que había salido en una editorial chica me acuerdo que apenas se publicó un escritor no voy a nombrarlo yo le conservo simpatía y lo valoro como escritor me destruyo fue como con un bate de la isla le pegaran a tu libro y te lo hicieran papilla y estaba sumamente deprimido porque era un libro que había rebotado por varias editoriales y encima cuando se publica me lo hacen pomada y una semana después me ganó el premio de los 13 donde estaban entre otros los curados Bernardo Cordon Januzi Libertad de Mitrópolos escritores que yo valoraba Carlos Borostiza misterio la indiferencia del mundo lo presenté en Planeta y por entonces Juan Ford me viene con un papel que era editor me viene con un papelito de un gerentón un gerentito mejor dicho de la editorial que decía publicar este libro le hacen daño a Guillermo así como estaba la red lo mandé al premio municipal me gané el primer premio municipal de cuentos lo cual es más guita que un premio Planeta porque es un subsidio de por vida entonces me gané una jubilación digamos el buen dolor después de varias versiones con Juan tenemos una relación de amistad fuerte ya hace muchos años con él con Rodrigo Fizán con Juan Boido pero cuando Juan Ford estuvo en Planeta era un editor bravo 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 en la medida en que tenía pasiones y tenía iconos y teníamos y teníamos todavía una manera muy frontal de discutir lo que escribimos y lo que producimos y me decía este libro no está este libro está este libro no está las buqueadas en el escritorio creo que estuve 10 años el libro yo me lo encontraba a la vuelta el libro me lo encontraba la relación padre-hijo era un libro conflictivo un libro áspero bueno hasta que un día me dice bueno querés editarlo bueno ya basta le había hinchado las bolas y estaba Dalmaceto presente le dije ¿estás seguro? sí estoy seguro le dije ¿estás seguro? bueno no mucho no entonces no lo edites entonces volví a la editorial le digo Juan dámelo al libro no lo edite finalmente cuando el libro estuvo yo pensé lo dije ¿qué hago? lo mandé a varias editoriales llamé a a varias editoriales y los mandé por radio taxi lo volanteé de alguna manera hice un delivery con el libro mandándolo llamaba le decía te mando el libro te mando el libro un editor de Alfaguara un editor de Alfaguara me dice que me interesa mucho que lo va a leer que se lo lleva a España lo lee vuelve me manda el informe etcétera que me interesaba mucho tener un editorial yo digo bueno yo bueno y a los 15 días llega un informe de la editorial uno de estos informes hechos por un pibe evidentemente de puan de la carrera de letras con mucha deconstrucción mucho rizoma mucha terminología universitaria académica ¿no? donde me decía cómo tenían que escribir el libro la chincha que me caché las guardo las cartas de resentido las guardo pero también porque hace bien cada tanto un sopapo y en esa misma semana me llama Mercedes Viral desde NC que lo publicaba en NC y al año ganaba el premio nacional de novela entonces los informes de la opinión de los editores me tienen sin cuidado aunque reconozco que hay editores serios hay editores serios es decir Juan Foro ha sido un editor serio Paula Pérez Alonso es un editora seria no abundan los editores serios el editor debe ser como lo planteaba Italo Calvino alguien que se siente a pensar tu texto desde tu perspectiva como si fuera un ejercicio de lucha oriental aprovechar la fuerza del contrario de decir para dónde disparás vos y de hecho ponerme en tu perspectiva y ver si desde tu perspectiva desde tus miras puedo alcanzar eso que vos buscás no imponerte lo que a mí me interesa desde imposiciones o reglas de mercado editorial la novela formateada a 250 páginas está escrita clarita no te me hagas el raro pone todos los puntos etcétera yo creo que hoy si por ejemplo llega Saer con una de sus últimas novelas a una editorial un pie con una novela como alguna de las últimas novelas de Saer que son las más complejas pasa otro día y si llega Cortázar con bestiario un pibe Julito Cortázar llega a ponerle a Random House con bestiario que pase otro día o que tenga un amigo o una amiga o que junte unos mangos y pueda publicar en un sello chico lo cual no es recomendable porque creo que cuando vos comenzás pagándote tu texto es como si entrás desde un lugar desvalorizado el problema es que mucha gente quiere publicar y publicar y publicar y publicar como si esa fuera la publicación es importante pero también es importante cómo llegás a la publicación por eso los premios se convierten a veces en una situación equívoca porque donde hay premio hay castigo hay uno premiado y quedan 10 afuera de los finalistas y además quedan 300 de los que se presentaron el jurado gana un amigo y se genera 300 enemigos pero a veces para ese pibe no hay otra posibilidad que participar de todos modos creo que hay algo que es elocuente y significativo y es muy muy fantástico en este momento que se está publicando mucho y mejor que se publique mucho que se publique poco hay una cantidad de sellos chicos una cantidad de sellos que están surgiendo que los pibes los arman a pulmón y me parece que ahí tienen que surgir nuevas voces tienen que surgir nuevos registros ahí tiene que surgir una identidad literaria y me parece piola porque también es cierto que hay mucho concurso dando vuelta no solo el premio Clarín está el premio Letrasur hay concursos hay becas del fondo de las artes hay editoriales chicas que plantean su premio de literatura creo que la literatura argentina está pasando por un buen momento igual que la poesía argentina después de años de dictadura de años de oprobio de años de autoritarismo hay por supuesto hay que esperar que todo esto se decante por supuesto hay sectas sean sectas y guetos este grupo contra este grupo creo que hay que esquivarle el bulto a los suplementos literarios que uno está en mano de una capilla otro está en mano de otra capilla lo digo con la autoridad que me da el fracaso como diría porque los suplementos literarios responden a determinadas capillas entre leyes y grupúsculos y nunca son indicativos del valor de la literatura auténtico valor de una pieza literaria antes hablabas del buen dolor Martín Caparrós dice que la crónica más difícil de escribir es la crónica de su propia manzana donde está la casa de uno en la ficción también pasa lo mismo que la historia más difícil de escribir es la historia propia eso depende de cada uno de qué herramientas usa de su capacidad para enfrentarlo como tema literario no yo creo que por ahí a Mópil le cuesta contar su manzana a mí me gusta que es una novela sobre el pueblo y lo que más me divierte le digo diversión en términos de pasarla bien es contar una historia sobre lo que estoy viendo en la vida cotidiana en Gessels desde la urbanización de este pueblo como este pueblo ha ido decayendo hasta convertirse en una combinatoria de pueblos del Middle West con San Justo Carapachá y Merupá y hay momentos en que la matanza con mar espero poder joder mucho al intendente y a los figurones del pueblo pero esta es la realidad porque es la realidad del país el país ha estado veniendo al carajo desde hace mucho tiempo y este lugar que tiene su costadito como idealizado en términos paradisíacos el mar etcétera etcétera no es ajeno a la problemática de otros lugares del interior y especialmente del condado para mí este resulta resulta una cantera muy atractiva que suministra historias todo el tiempo vos crees que terminaste tu libro y te aparecen nuevas historias y nuevas historias y nuevas historias con las que te piden ser contadas las sensaciones que a veces la narración te la van dictando entonces tenés que prestar atención a diferentes voces yo creo que un barrio es tan interesante o una manzana es tan interesante como el profesor interesante Mauricio Duraz decía que escribir consiste en mirar una mosca el asunto es que atención le prestás a la mosca creo que en algún dolor hubo una opinión que te había dado tu viejo cuando le mostraste lo primero que habías escrito que era un cuento sobre tu abuela creo que si bien estaba bien le faltaba experiencia para escribir vos pensás que tu viejo si hubiera leído el buen dolor que te hubiera dicho y si vos te hubieras atrevido a publicar un libro así yo creo que que hubo más feroz sobre mi viejo fue situación de peligro que era mucho más rabioso que y sin embargo el viejo que estaba en el cerro me dio una gran lección porque me vino a buscar con el libro que no sabía que no sabía que no se lo después de lo que había escrito de ese vituperio donde había una mezcla de amor odio muy fuerte y el odio estaba muy encarnadida creo que era un acto de amor y creo que mi viejo de alguna manera cuando en algún momento sobre el texto de mi abuela me dijo que había algo que faltaba coincidía sin saberlo con John Chiver que dice que no se pueden resolver en la literatura conflictos problemas que no tenés vosotros en la vida real ¿no? la literatura no te arregla el mundo te puede atenuar el dolor del mundo te puede atenuar determinados sufrimientos existenciales pero te puede aclarar te puede transparentar situaciones pero no te no te va a cambiar es demasiado pedirle cambiar el mundo a la literatura con que vos le llegues a uno dos lectores y no lo digo con facilidad y vos le llegues a un pibe y un pibe que vos sentiste cuando vos eras pibe que el libro te acompañaba que el libro que a otro le podía pasar esto lo dice el maceto lo que a él le pasó cuando le golpe encontró determinada gran literatura encontró solidaridad con sus sufrimientos y sus dolores es decir esto que le pasaba a él le había pasado antes que se sentía acompañado en esa medida no hay objeto más solidario que un libro un libro que te acompaña bueno siendo en cuenta que sobre todo en esos libros escrituras tan íntimos ¿no? ¿cómo se forma el límite entre ficción y verdad entre literatura y verdad sin que eso le joda al resto de la familia me imagino que le jode le jode a la familia siempre le jode es decir la familia es una institución en apariencia bondadosa y en apariencia generosa y en otra dimensión es una organización mafiosa como plantea el psiquiatra inglés Ronald Lane ¿no? aquel que se va de una familia se va con un secreto por lo tanto debe ser liquidado allí donde se lo encuentre dicen y creo que en toda familia donde hay un secreto por lo general suele surgir un escritor y el escritor es aquel que va a ir a meter la nariz donde no tiene que meterla es el que va a ir a buscar el moco debajo de la mesa el pelo en el plato de sopa entonces la familia no te protege tanto la familia se alarma bastante después cuando el libro funciona todos quieren salir en la foto pero también te tenés que comer las puteadas también te tenés que comer la versión de un primo una hermana un vecino y dice no, esto no fue así y yo voy a decir pero ¿cómo? suena más real así que como fue en realidad porque precisamente eso que vos planteás de la distancia es a través de la mentira donde vos podés ser más fiel a la verdad cuando a veces la traicionás un cacho lográs esa sensación de realidad esa sensación de realidad esta especie de trilogía tuya que es la lengua del malón en 77 y la anterior que es el amor argentino crees que surgen a partir de una novela que trata de la nieta de Delia que es la hija de Martín una novela que creo que se llama la partera de la historia la trilogía surge a partir de de un relato fallido yo quería no me había propuesto el episodio de los 70 me parecía interesante escribir la historia la historia de una chica nacida en cautiverio nacida en la esma como la historia de la italiana y soy de los que necesitan mucha cantidad de páginas para poder quedarse con 200 hay 600 en este caso la novela avanzaba y avanzaba y avanzaba Simon me decía estás escribiendo lo que viento yo sé que vos pero hubo un momento donde me di cuenta que la novela estaba contada toda como para un lector ideal de Página 12 Fana de León que dejó tenía todos los lugares progres todos los lugares comunes de lo progres yo tenía que tirar todo y empezar de nuevo y es cuando aparece la voz de un profesor de literatura como correspondiente a la generación de contorno una generación que fue la generación que revisa el peronismo y este profesor que era Cacita Negra le gustaba la literatura inglesa quería estar en sur pero le tiraba el peronismo se encontraba con todas las contradicciones que tenían muchos también de los profesores que contaban en un encuentro de literatura entre Leu me acuerdo que estábamos con Tapanesi y todo lo que más y alguien me preguntó cómo era este personaje el profesor Gómez que contaba que llevaba adelante la historia yo dije bueno imaginen a David Viñas Puto o a Zebrelli Macho esto sería más o menos una combinación lo cual daba daba a Correas uno de los un de los tipos más ausaides de contorno y cuando me di cuenta que si yo quería contar la violencia de los 70 tenía que retroceder no solo a Matadero a la conquista del desierto básicamente tenía que retroceder al bombardeo del 55 que es nuestro de Arnica que es el segundo genocidio yo creo que si hay un primero es la llamada conquista del desierto y después viene la llamada entre comillas revolución del 55 ¿no? y me di cuenta que tenía cuerda para tirar que podía ir siguiendo algunos personajes cuando escribí la lengua no tenían claro que podía haber una segunda versión una segunda parte donde yo canibalizado una novela anterior que se llamaba Roberto y Eva pero me parecía importante ligarla con la resistencia peronista que fue tuvo uno de sus momentos claves en la toma del frigorífico Lisandro de la Torre lo cual liga también no es casual con la cuestión de la carne el matadero etcétera y después llegará una que fue 77 que es donde termina la trilogía no creo que vuelva a atribuirse el profesor Gómez pero donde me parece que ahí llegó al lugar más duro de 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 la dictadura que en el 77 fue el año de de mayor represión es el año donde Victoria Ocampo ingresa en la Academia Argentina de Letras mientras hacen boleta la madre de la Plaza de Mayo en la plaza es el año donde secuestran a Westergel y asesinan a Walsh la dedicadura que invitan a Mozart a Sábato a Borges a Castellani y a Ratti de la Sociedad Argentina de Escritores digamos me parece que en la medida en que había un profesor de literatura yo podía hacer una combinatoria entre teoría literaria a partir de la voz de Gómez el cruce de una lengua alta y una lengua plebeya y podía al mismo tiempo plantear esta cuestión política de la violencia política que arrastra nuestra literatura desde el matadero hasta acá si vos te pones a reflexionar yo trato de seguir siempre de alguna manera los alineamientos de Viñas y de G3 especialmente en lo que dice Viñas que la literatura argentina nazis organiza alrededor de una metáfora mayor la violación y a Lugar Matadero y toda la literatura argentina puede ser leída desde ahí desde esa frase en sus relaciones entre violencia y política hay algo que a mí siempre me llamó la atención es cuando Torte vive guerra y paz Torte vive guerra y paz en los 80 en esa época los rusos se preocupaban por el ser nacionales eran helavos rusos si no eran europeos eran rusos todo el tiempo era un dilema que tenía la intelectualidad rusa debates muy encendidos etc entonces empieza a escribir guerra y paz y se da cuenta que tenía que retroceder a 1812 que es la invasión Napoleónica es decir en 1880 él tiene que retroceder a 1812 porque en 1812 va a encontrar las causas por eso guerra y paz comienza con un sistema francés va a encontrar las causas sobre somos eslavos y somos europeos y si somos eslavos porque hablamos de francés digamos de alguna manera esto también se repite en la cultura argentina es decir somos argentinos y nacionales y populares porque tenemos esta fascinación por lo anglo por momentos y nuestro lenguaje cotidiano está lleno de términos antros mam ¿se entiende? entonces bueno estas eran las preocupaciones que a mí se me iban planteando a lo largo de cuál fue la trilogía ahora tal vez creo tenerlo más consciente y en aquel momento no me daba cuenta sí sé que estaba escribiendo novelas políticas novelas políticas como son novelas psicológicas una novela psicológica también es una novela política solo que acá los políticos tenían protagonismo pero a mí no me interesaba entrar en la novela de bajada de línea por eso está el melodrama por eso está la intriga policial pero había datos que a mí me llamaban poderosamente la atención en la medida que estuve durante todo el tiempo que estuve trabajando la ideología que fueron por los 12 años y todo es sumergido y lo que pasa lo que es por un disco cuando estás metido estás encapsulado como en una sanguchera durante 10 años y lo que llama la atención es cuando uno ve los nombres de los fusiladores cuando uno ve los nombres especialmente en el caso de la marina de los bombardeadores del 55 los apellidos se repiten como tradición familiar en la ISMA es decir muchos de los torturadores represores de la ISMA son hijos de los bombardeadores de los pilotos que bombardearon en el 55 antes hablabas que tenías miedo de caer en un lugar común cuando escribiste esta especie de trilogía y también te referiste en alguna entrevista respecto al holocausto en algunas películas como El pianista o Dracula la lista de Schindler se estetiza la tragedia como que haces marketing del holocausto pensás que en la dictadura en nuestra dictadura pasó algo similar con la literatura sobre nuestra dictadura con la literatura y con el cine sobre nuestra dictadura mirá anoche estuve viendo Noche y Niebla de René ¿no? estaba leyendo en unos días tengo que ir a Neuquén donde testimonian de Anovalgo un docente un maestro amigo el personaje de mi último libro que es una especie de crónica de su vida es el primer testigo en la causa de la escuelita paradójicamente el chuparado se llama la escuelita donde hay una cantidad de represores considerables y el juicio se calcula que va a seguir de meses estaba leyendo el texto de Hannah Arendt de Eichmann en Jerusalén ya en la puesta en la escena de un juicio hay algo como estético una puesta teatral ¿no? es la manera en que se sientan aquellos que integran el criminal pero hay otro momento donde el horror pasa por encima de esa estetización yo no me animé nunca a escribir una escena de tortura porque me parece que yo creo que podría escribir una escena de tortura en la edad media o una novela de Stephen King pero no en situaciones tan próximas como vinculadas a la dictadura no podría que sea el comienzo si he contado una escena de tortura ha sido porque el nano me la contó y yo transcribí una escena de tortura y traté de alguna manera de ser fiel a su voz y el testimonio fue consensual con él hay algunos escritores de las nuevas generaciones que especulan con esto tal vez porque no pertenecen a la generación del 70 como yo y lo pueden ver desde otro lugar no lo tengo claro no lo tengo claro creo que hay escritores de 40 años que pueden cantarlo desde otro lugar me parece que en estos casos con temas tan drásticos crudos carneceros el testimonio es mucho más fuerte que la ficción y ojo que el testimonio también comparte elementos retóricos de la ficción cuando vos cuentas lo que te pasó en tal o cual lugar o entre la época de la dictadura lo que estás haciendo es encontrar una retorización alguna vez hablabas que acá uno se alinea con Bioy o se alinea con Art pero con Borges con Borges o con Bioy o por el otro lado con Art ¿es necesario que en la literatura haya una conciencia de clase tan marcada? mira vuelvo otra vez al conmenso nuestra historia está atravesada por la violencia política para mi generación fue muy difícil reconciliarse con Borges las declaraciones revulsivas de Borges las declaraciones reaccionarias de Borges y por otro lado también sus actitudes políticas como el almuerzo con Lidela el almuerzo con Lidela el encuentro con Pinochet son situaciones muy libertadoras son muy difíciles de entregar ¿no? entonces si bien después recibe la las madres pero creo que a mi generación nos indignó nos produjo una indignación que de rebote nos sale por de su literatura lo que pasó con Bioy y me pasó especialmente en el 76 recién en los últimos años yo pude volver a tomar los libros de Borges en mis manos y leerlos y empezar a encontrar un disfrute y poder sobreponerme tal vez porque ha pasado una distancia temporal pero no me puedo olvidar de estas actitudes no me puedo olvidar de estas actitudes creo que no tiene que ver con la literatura yo creo que la literatura no salva al hombre la literatura es la literatura Borges tiene una gran obra literaria pero la obra no lo salva de las agachadas las como se puede decir consecuencias que andan y que están y que están y que están a nivel literario alguna vez hablaste de que el término generación a nivel literario es un término más bien más marquetinero que no hay jóvenes y escritores veteranos y no lo hay porque si vos pensás que edad tenía Rambo cuando escribí una temporada de la literatura unos 16 años que edad tiene Thomas Mann cuando escribió Doctor Fausto entonces me parece que a veces la categoría generación es tramposa es tramposa por eso vos te referías a que hay textos buenos y textos malos hay textos que perdonen el tiempo y textos que no en base a eso hay textos que vencen el tiempo y textos que se quedan nadie se acuerda hoy de los autores que eran conocidos en la época de Roberto A si vos veis el Borges de Bío la cantidad de escritores que ellos citan la cantidad de hijos y tipas que pertenecían al mundillo intelectual de la prensa de la nación que ellos suponían que tenían una circunstancia y una circunstancia están admirados completamente no fueron Borges no fueron Bío lo mismo pasó con Arte lo mismo pasará es decir cuando yo decía hace un rato hoy se publica mucho hay que esperar que decante esto en los 60 en los 70 también se publicaba en los 70 también se publicaba tenemos editoriales de los 60 a los 70 creo que Jorge Álvarez es el tiempo lo que ha publicado Jorge Álvarez lo que han publicado otras editoriales como Galerna Carlos Pérez cuantos siguieron publicando cuando a mí me dicen que era literatura joven bueno lo mejor que juega es por decir que en un caso de un libro ojalá llegues al segundo espero en el tercero y me gustaría ver en el cuarto porque publicar un libro no es ninguna hazaña escribir un libro no es ninguna hazaña es decir el asunto es si tienes algo que decir un oficio un oficio como insisto la paciencia yo que soy muy poco paciente lo puedo decir es decir la paciencia es esencial y no estar mirando los suplementos todo el tiempo no estar pendiente de lo que el último autor recomendado no estar pendiente de los festivales hoy yo veo que los escritores van a un festival tras otro porque si los festivales fueran lo más importante que le puede pasar a un escritor en vez de conseguir rectores me parece poco serio o la figuración mediática todos los escritores quieren salir en la tele y dice no yo trabajé 40 años en publicidad en eso creo que teníamos con Fowell una firma de Fowell que nos conocimos en la publicidad no solo a través de la literatura creo que nos profesábamos a un respeto bastante serio y cuando estuviste en la publicidad te das cuenta en un marketing en un momento que se llama mucha hora no hay ninguna novedad no sabe el que fabrica una empresa no sabe el que fabrica zapatos y las editoriales están en manos de gente que puede hoy fabricar libros como de la industria como puede fabricar pancho salchichas es igual el tema vender entonces que voy a estar yo a ponerme a competir con el último libro de combustible espiritual o las memorias de la última trola de la televisión no esto es otro camino entonces zapatero a tus zapatos dedicate a lo que sabes hacer nosotros lo nuestro la literatura esto lo decimos siempre con Ford que cada tanto nos sentimos como segregados insulares apartados y a veces también guarda porque uno tampoco es infinitamente un presidente ah pero no nos invitan no en el fondo queremos que nos inviten para rechazarlo para que se sepa que lo rechazamos no nos hagamos melones tampoco creo que con el privilegio claro la posibilidad de decir que no pero hay una soy yo el que no quiero decir si pero hay una cuestión que es de fandango vos te das cuenta todos los festivales que se hacen y yo digo que quedan esos festivales son roscas son como decía el otro día Juan son escritores que andan con la valija lista andan con la valija lista están esperando están viendo en qué puerta embarcan ustedes que publican en Juan recién hablabas de Juan Font que tanto vos como él hace bastante tiempo que están viviendo acá el hecho de vivir en un lugar tan alejado del mundo cultural de Buenos Aires para este país ¿qué te aporta como contraste? se preserva se preserva de vos mismo se preserva de la histeria Buenos Aires es como una mina con taco aguja te la querés voltear pero nunca te la vas a poder voltear porque está en el nivel de histeria en Buenos Aires tenés toda la información a tu alcance pero no tenés el saber vos en Buenos Aires podés picotear en todos lados digamos hay una ideología malva hay una ideología Palermo una ideología malvada diría yo si no vas a tal o cual evento te perdés algo todos los días hay un vernizaje un cóctel fulanita presenta su último tampón y lo convirtió en una instalación y esto es lo que wow rompe todo y las revistas Ramona se caen de culo viste y vos decís lo siento muchacho me fui nos fuimos y qué sé yo con Juan nos encontramos no te digo que todos los días pero día por medio almorzamos charlamos y que estás leyendo yo voy a su casa tristeo sus libros él viene a mi casa tristea mis libros discutimos de literatura sentimos que estamos todo el día o todo el día las veces que nos encontramos estamos dándole vueltas a nuestras nuestras obsesiones como de de escritura él por las cosas que está haciendo con sus contratapas que es un pica permanente yo que soy un poco más obsesivo con mis notas de poesía entonces si yo tengo un dato se lo paso si él encuentra una anécdota o un dato que a mí me puede servir me lo aporta y por otro lado la amistad en los últimos años tanto él como yo somos competitivos pero en los últimos años se ha animado creo que la competencia y la rivalidad y tenemos una relación más yo no sé si de hermano mayor o hermano menor pero de vecindario y de amistad y de cofrades que podemos salir a caminar por la playa y hablar del tiempo o de algo que pasó en el pueblo y sentimos que eso también es literatura entonces estar acá nos preserva de esa cosa que es Buenos Aires porque con todo lo que yo puteo contra Villas Gésel lo que tiene el empobrecimiento lo que es el empobrecimiento es la sociedad insisto Villas Gésel no es una isla todavía acá hay barrios de laburantes todavía acá impera cierta solidaridad todavía acá si alguien vos lo viste recién viene un amigo a ver si quiere tengo que ir al kiosco te traigo el diario y dicen algo que me enocentes no te pasa che voy a hacer las compras voy al supermercado querés que te lleve no olvidate acá durante tres días no apareciste o no teniste el teléfono y alguien te llama y te dice quiero verte esto también tiene tiene un peso con los agravantes de la distancia de la inclemencia del paisaje porque esto lo vemos mientras estamos grabando es abril es semana santa un día rutilante un día luminoso pero en poco tiempo comienzan las sudestadas comienza la lluvia comienzan los días fríos y este es un pueblo como que se devora a sí mismo en la porque es el fuera de temporada de toda mi novela esta que estoy trabajando ¿no? y termina la temporada y bueno tenés el afano a la vista mucho más a la vista los suicidios el juego la falopa los tipos que caen que hacen crack up ¿viste? tenés lo bueno lo malo y lo feo teniendo en cuenta esto que hablabas antes de textos buenos y textos malos con respecto a tus textos ¿cuáles pensás que te perdurarán? no sé que pasarán seguirán cuando vos no estés leyéndose como hoy mira me parece que El buen dolor creo que es uno de los libros con el cual yo conservo más 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 serenidad que todavía hoy lo puedo mirar y no me animo a tocar en una línea por lo general yo no soy de corregir ningún libro que se revita si sale sale que salga a menos que tengas que agregar algo ¿no? pero creo que de todo El buen dolor es el que más me más me convence me gustaría que quedara el resto no sé el tiempo lo diga El disco que estamos haciendo apunta sobre todo a atraer a los jóvenes a la literatura que se acerquen a la literatura que conozcan a autores argentinos que leen autores argentinos si tuvieras que decirle a un pibe que no le tratar de convencerlo para que lea ¿qué le dirías? ¿por qué le conviene leer? Le conviene leer para ser libre le conviene leer para saber sus derechos le conviene leer para que se le abra la cabeza y conozca sus derechos porque el último que hoy tiene tres palabras es un pibe pobre el pobre sí pertenezca a una clase medio acomodada había un educador italiano que decía que el pobre el campesino iba a ser libre el día que manejara las mismas palabras que el patrón que tenía un lenguaje más un lenguaje más un lenguaje más más completo creo que el pibe que no sabe leer hoy no sabe cuáles son sus derechos entonces lo van a la calle lo para la una lo para con un porrito y lo hace de boleta porque no sabe explicar cuáles son sus derechos no sabe apenas pronunciar y sabe apenas pronunciar su nombre entonces por supuesto no se trata de leer indiscriminadamente creo que acá hay una obligación que viene de de la educación que sus acciones acciones interesantes han realizado convocando escritores en tu nombre de lectura esto también hay que señalarlo pero no alcanza yo creo que los maestros hoy tienen una responsabilidad que están confiando en el interior para en el principio de la educación valeable plástica los docentes tienen que encontrar una manera más eficaz de reclamar de que sus medidas de fuerza tengan otra no sé parente de acuerdo ese día pero no cierren el colegio ese día el colegio lo dedican el colegio a aplicar los problemas de la educación en el colegio además de la política educacional no alarguen a los pibes en rango porque los pibes muchas veces no quieren poder irse en ese colegio el colegio debe ser el lugar de la inscripción por supuesto también la familia porque yo tengo una lucha con los docentes muy a menudo que yo digo los docentes no leen dicen no los adultos y los adolescentes no leen digo no los docentes no leen yo no te digo que los pacotes de ópera y los trobó porque digo bueno a ver contame de una maestra al maestro que estuviste leyendo anoche pero usted empieza a ver Rafa Cetineli no me jodas y después te viene a ver un pibe acá ¿no? a mí ya te dice ¿me prestás un libro? porque por el polio me dijeron que tengo que ver una novela pero ¿qué es tu libro? yo me enteraré de profesores de maestras que están dando todo el ojo que es todo bien no está todo bien pero digamos bueno te están proponiendo de loco de loco pero esforzate loca suelátela porque tu laburo en esto yo tal vez me pongo demasiado antiguo y pienso un poco como mi padre o mis abuelos un médico si a cada uno le da un ataque de epilepsia no puede decir que esté tomando sol tiene que intervenir el maestro tiene un compromiso completo yo acá sé de maestros te digo que se rompe el alma y están trabajando con alumnos judicializados esto quiere decir pedes de la nocturna que tienen varios fiambres en el horno yo he ido una gran gloria de esto he dedicado alguna vez he trabajado alguna vez en cárceles y te digo y te das cuenta que la literatura abre la cabeza a los pibes me encontré en una cárcel en la U9 en Luquén un penal de máxima seguridad donde había me enfrenté un grupo de pibes y unos profesores maravillosos de energía que ponían la pasión que ponían estaban tratando de llegar con un programa a operación más agra de hoy los pibes estaban leyendo con pasión con segundo sombra y yo les preguntaba bueno a ver y fuera de lo alto ¿qué le han leído? y uno me dice danza con lobos ajá ¿la leyó? no primera condición cuando estás trabajando con los internos no mientas con esta peor para este que hace pareta no ¿y por qué te gustó? y el tipo te argumentaba por qué le había gustado más la novela que la película y un otro pibe dice para mí mi libro favorito es plata quemada era lógico que te pido un chorro pero me había dado algo plata quemada inclusive con algunos de esos los incorporamos después con gente de la CTA en una etología que hicimos el mundo del trabajo porque el tipo que está preso también pertenece al mundo del trabajo no tuvo trabajo pero tú ibas a chorear no tuvo posibilidades y los hemos publicado algunos y yo les dije algunos en el mail y cuando salió me contactó entonces después voy a ir a pista espero que no haya recaído porque la suerte de estos pibes es tremenda es desconstruente pero yo creo que contribuye a abrir cabezas a abrir mentalidad a abrir perspectivas a abrir horizontes en una sociedad donde los pibes no tienen no horizontes que no haya no